Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Piensas que no me doy cuenta y le doy miliona vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá